La vida cotidiana Me gusta dibujar lo que me pasa en la vida cotidiana y por sobre todo me gustan dibujar gatos porque me encantan los gatos. Cada dibujo es muy personal, es único. En cada dibujo descargo un sentimiento. Cuando tenía 10 años, justo enfrente de mi casa abrieron una escuela de karate y ni bien lo vi, dije, esto es lo mío. Fue una etapa muy linda en mi vida. La ilustración y el karate son mis armas para seguir adelante, para crecer, para estar bien. Ese día lo recuerdo como un día muy oscuro. En ese momento se acercó a mí, me dio una palmada en la espalda y me dijo, lo siento mucho. Y yo lo primero que pensé fue en que me iba a morir en cualquier momento. Fui a un banco de sangre para donar. A los 15 días me llegó una carta avisándome de que tenía algo reactivo, infeccioso. Pensé lo peor. Me atendió una doctora, me hizo sentar. Como una sentencia de muerte me dijo, tenés el mal de Chavas. Me puse muy triste porque pensé que iba a vivir muy poco. Pensé que en cinco años iba a agarrar alguna enfermedad cardíaca y me iba a morir. Pensé que tenía que dejar el karate, el deporte en sí. Pensé que Pablo me iba a dejar porque ¿quién va a querer a alguien enfermo? Al contrario, es más, me acompañó y ahora seguimos juntos. Y hace diez años estamos en pareja. Fui a ver a un infectólogo. Yo estaba muy triste. Pero me hizo abrir los ojos, se rió y me dijo, no, no te vas a morir. Quedate tranquila. Me explicó que había un tratamiento y que se podía hacer. Me iban yendo los miedos y más bien me llenó de optimismo para seguir adelante. Lo que me quedó más grabado fue que me dijo que al acceder al tratamiento podía cortar la vía de transmisión a futuro. Si es que yo quisiera tener un hijo el día de mañana. Para mí esa fue la clave para decir, bueno, sí al tratamiento. Otro punto que me hizo llevar a tomar una decisión para hacer el tratamiento fue la experiencia previa que tuve con un tío que falleció de Chagas. En los últimos años él sufrió mucho porque no se quiso tratar. Viendo ese panorama dije, bueno, no quiero repetir la historia. Así que vamos a hacer el tratamiento. Me explicaron que podía seguir con mi vida normal. No me limité en nada. El Chagas no me limitó absolutamente en nada. Estoy contenta porque en unos días me mudo con Pablo y después de tanto esfuerzo vamos a poder comenzar una nueva etapa juntos. En la carrera de diseño, donde estudié, hay materias de ilustración y dije, bueno, esto es lo mío. Este fue en el 80. Nunca tuve síntomas y tampoco sabía que mi vieja tenía Chagas. Siempre se hizo estudios y yo daba negativo. Nunca vi una vinchuca en mi vida. Ella nunca lo supo hasta que se hizo este estudio. Incluso cuando se embarazó de mi hermana y de mí, se hizo los estudios de Chagas y daba negativo. Por eso es necesario hacerse regularmente el análisis porque ahora son más precisos los resultados, no como antes. El tratamiento es una sola vez y dura dos meses. En el segundo mes de tratamiento la pasé bastante mala. Pero sabía si el día de mañana llegó a decidir a tener un hijo, puedo cortar la transmisión. Eso es lo que me ayudó a impulsar y terminar el tratamiento. Hoy hago mi vida normal. Hago un chequeo una vez al año. Solo en el momento de ir a hacerme el chequeo me acuerdo que tengo Chagas. Me realizo análisis de sangre para ver que no se haya activado. Pero bien que hiciste la consulta porque te ibas a quedar con la preocupación innecesariamente. Todo preventivo. Nunca conté que tenía Chagas y la verdad no sé por qué. El último año de la carrera dije, ¿por qué no hablamos de Chagas? Dije, bueno, tengo Chagas, ya fue, hay que hablarlo. Busqué Info y me surgió un eslogan que es El Chagas no discrimina clase social, ni edad, ni origen. Les conté a todos y la verdad es que recibí mucha contención y eso me sorprendió mucho. El Chagas no es algo que tengas que ocultar. Sí o sí lo tenés que mostrar con todo y hacer saber que llevas una vida normal. En algún punto agradezco lo que me tocó, porque me enseñaron a saber a no tenerle miedo al Chagas. El Chagas puede traer problemas cardíacos, digestivos, pero si lo tratás a tiempo, podés llevar una vida normal y caminar con él. Me dieron ganas de contarle a la gente que el Chagas no es algo malo, que no debe ser un tabú. Encontré un montón de científicos que se preocupan por el problema y eso me sorprendió un montón. Soy más consciente de los problemas que hay en la sociedad, por sobre todo en salud. Durante mucho tiempo me encerré y así, si seguía así, nunca iba a recibir ayuda. Después conocí la ley de Chagas y me di cuenta que, por ejemplo, podemos exigir un test. El desconocimiento de mi familia es bastante grande. Para ellos el Chagas es el campo y la vinchuca. Pero cada vez que nos juntamos, siempre los jodo y les digo, che, háganse el test, que es gratis. Y bueno, y ahí queda. Solo hay que pedirlo. Cualquiera puede tener Chagas. Todos podemos acceder a un tratamiento y podemos llevar una vida normal. Lo que me di cuenta de todo esto es que en momentos más difíciles podemos vivir instantes increíbles. Cualquiera puede tener Chagas.